Atenta y amable con la gente, Victoria Rufo compartió las visitas domiciliarias en Pachuca encabezadas por su esposo Omar Fayad como parte de su campaña a gobernador de Hidalgo. De la mano con su esposo y su hijo, Vicky Rufo, escuchó las inquietudes, necesidades y propuestas de mujeres, hombres, jóvenes y niños y se mostró receptiva y sensible a los problemas que afectan a Pachuca y demás ciudades de Hidalgo. El ser presidenta del TIF debe ser una persona capaz, humana y sensible hacia nosotras las familias hidalguenses. Omar Fayad anunció un programa de videovigilancia más efectiva con la participación de la población mediante la colocación en sus homicidios y negocios de videocámaras hacia la calle. Que también conozcan nuestras carencias, nuestras preocupaciones, porque hoy en día, por ejemplo, una de nuestras preocupaciones es la inseguridad para nuestras casas, para nuestros hijos, ya no podemos andar libremente. Entonces, me parece muy acertado. Sobre inconformidades en el TUSOBUS, Omar Fayad respondió que él resolverá el problema, escuchando y analizando las inquietudes y propuestas de la gente sobre rutas, tiempo de espera y efectividad en el transporte colectivo de Pachuca. Dijo que implementará un programa de teleuniversidad y de universidad virtual, en beneficio de los jóvenes de zonas rurales de Hidalgo. Fortalecerá el programa de becas y remodelación de las escuelas públicas del Estado. En esta colonia vimos el trabajo del licenciado Omar Fayad y nos apapachó mucho, hizo un buen trabajo, hizo una buena persona, tiene experiencia en varios puestos que ha tenido, o sea, lo conocemos, sabemos que es el bueno. El candidato de la coalición PRI, Partido Verde y PANAL, dijo que gestionará más inversiones y fortalecerá las empresas para que otorguen el primer empleo a los egresados universitarios. Omar Fayad, por ti y por tu familia.